hola mi gente cómo están un gusto en saludarlos por acá nuevamente a su amigo pesca en Aysén Patagonia Chile les vengo a compartir un vídeo de padre e hijo que vinieron a pescar conmigo anteriormente creo que había mostrado unas fotos o unos vídeos cortitos de ellos pero aquí va el vídeo completo los dos los vinieron a acompañar a probar la experiencia de este gran salmón chinook y aparte de que tuvieron un par de enganches ellos dos les quiero recargar un señuelo que ustedes nunca pero nunca les puede faltar en su cajita de herramientas y un señuelo seguro en el sentido de aguanta las correntadas un señuelo que muchos lo conocen pero a las personas que están recién empezando con la pesca de este gran salmón chinook que es una pescadorilla que lo que yo lo que yo le puedo explicar es este este el señor lo que no se les puede olvidar el señuelo chino quiero ya este de la marca blufo es muy resistente es un señuelo súper confiable se aguantan los peces encorrentadas en pozones en arrastre lo que tú quieras yo más lo ocupo de orillas encorrentadas en pozones como tengo que repetir siempre lanzamiento de orillas ya hay que levantar un poquito la caña de artilar el señuelo pero bueno mi canal yo siempre ahí tengo bastantes vídeos como pescar con este señuelo lanzar con este de la marca blufo es un sexo en parlay de la marca blufo es un Saldañsa de y bueno bueno ¡Suscríbete! 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 Buscan alta profundidad al tiro, abajo un metro y medio enseguida. Entonces tú lo controlas con tu puntero de la caña. Cuando estás recién empezando con esto, uno lo va aprendiendo con el tiempo. Este es uno de los señores que no te pueden faltar. Por eso te quiero mostrar este video, porque los dos enganches que hicieron ellos dos, son con este señuelo. Habíamos probado unos anteriores ahí en las correntadas y no los dio resultados. Pero probamos esto y tuvimos enganche. Ya gente, les voy a mostrar una foto de estos. Y les comparto el video de estos padres e hijos que vinieron a pescar con nosotros acá en la Patagonia de Aysén. Así que igual quedan invitados para esta nueva temporada, no se olviden de suscribirse. Aquí siempre les dejo un número de teléfono. También tenemos guiadas de pesca y alojamiento si necesitan conocer esta hermosa zona de la Patagonia. Sin más molestarlos. Ahora empezar los videos con los amigos aquí en esta gran oficina que es la Patagonia. Mire, súper cerquita de la casa. Como les digo yo, uno puede venir a disfrutar del río Aysén. Allá vivo yo, ahí donde están esas casas. ¿Se fijan? Amigos míos, esto es Pesca en Aysén Patagonia Chile. No se olviden de suscribirse, siempre devolviendo pescado. Aquí estas dos devoluciones hermosas que hicieron padre e hijo. Así que un abrazo grande, un saludo muy muy grande de parte mía. Para ellos que vinieron de tan lejos a conocernos y a disfrutar de la pesca. Ustedes igual lo pueden hacer. Así que, y si están aprendiendo, los invito a suscribirse. Ya que en mi canal hay como 200, 300 videos como mariquí, multifilamentos, como buscar estos peces. Cómo lanzar, cómo leer el río más que nada para poder encontrarlo. Ya amigos, comenzamos. Aquí estamos probando el salmón chinú. No hay actividad. Pero ahí estamos intentando. Quién sabe que tengamos suerte. El dificultad del vuelo. El retail complement de la búsqueda. No tengo nada más que nada para poder ver sobre esta documentación. Parece que sólo mucho más preceptación. Sepréndo con núcleos estás enaves con información. Los sa columnas de la caña. Mira la caña, eso! ya bien bien arriba la cañita arcoja un poquito clave 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 bien clave eso cuidado que enganchó acá arcoge eso yo aquí buscándolo buscándolo con calma con calma si está todo bien hecho si si está eso mantenga larga la caña bien mi amigo bien bien si se enganchó ya aquí estamos con los amigos compartiendo un rato de pesca por lo menos ya tenemos un enganche que eso es a lo que vienen los muchachos que suelte un poco el carretto no no eso levante eso él va a pedir línea eso levante su cañita arriba no es eso arriba no para que no se vengan tan pegaditas las piedras cañita arriba cañita arriba cañita arriba cañita arriba eso ahí aquí buscándolo arriba cañita arriba eso no 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 si el carrete y la cañita de eso aquí estamos registrando todo, no se preocupe es que si le soltamos un poco más el freno va a agarrar corriente y se va a meter entre medio a la rama así que hay que cansarlo ahí viene el primero no Tranquilo, tranquilo Miren, me saltó otro Disfrútenlo nomás Miren, me saltó otro Oh, está tremendo Ya, con calma Eso, con cuidadito Siempre cañita arriba para que no se venga de golpe aquí entre medio las piedras Ahora recójanlo un poquito Suavecito, recupere suavecito Echa un poquito para atrás Eso Eso Levante, levante, levante No se mueve tanto para allá porque para allá vienen más piedras Y eso Ya, recójanlo un poquito Y echa ese para atrás un poquito Con cuidado Eso, exacto Eso es lo que tiene que hacer Ya, eso Así mismo Ya, eso Ya, a recuperar un poquito Pero ahí, manténgase ahí Tratemos de vararlo a este lado acá Eso Eso Felicidades Miren cómo está este Lo vamos a dejar aquí un poquito para que no se nos vaya a morir Baje un poquito más la caña Ahí está Vamos a dejar aquí que se oxigiene un poquito Lo felicito ¿Dios que se puede? No, ¿por qué? Ya gente, miren Miren qué preciosura Ven con los amigos Ya, le vamos a sacar el señuelo Un metro A ver, un metro No, más Un metro cinco más o menos ¿Un metro cuarenta? No, no Son cuarenta pulgadas Ah, ya Un metro Un metro cinco centímetros La maravilla Póngala de la nariz y po Sí ¿Le falta? ¿Le falta todavía para allá? No, está bien No, queda corto, miren Sí, sí, como un metro diez Un metro diez Miren Exacto Miren gente Ya, mi amigo Haga su evolución como corresponde Aquí, mi amigo Agarra la colita Póngale la punta hacia adelante Y empiece a oxigenarlo Oxigena el abarto No lo suelta el tiro Sigue eso Es tremendo Esa es la única manera Que tenemos Miren, ahí va Miren, qué bonito Esta es la única manera De seguir pescando Devolviendo pescado No hay otra Está muy bien Felicidades Las chuchitas le llaman Miren, de dónde vino el hombre ¿De dónde viene usted? ¿Ah? Hacer esta gran pesca acá De talca De talca Aquí están los muchachos Houston Seguimos pescando Y aquí estamos disfrutando De la pesca en la patagona Felicidades Felicidades Ya, mi gente Esto es pesca en la patagona Chile Aquí estamos con los amigos Y seguimos la aventura Eso Dale un par de segundos Que profundice un poco Ya, ahora empieza a recoger Y aquí estamos con los amigos lo mismo aquí hay que molestar molestar con un señuelo y otro de repente hasta que puro hostigamiento para estos pescados levanta tu cañita no es eso arcoge un poco arcoge un poco, que no quede tan suelto eso ahí viene, ahí viene, ahí viene eso bien, bien, bien eso, mantente ahí ¿tú estáis con un Ailo 035? ya, tranquilo entonces no lo pete tanto el freno así como está, está bien si, hay que estarlo buscando así nomás, al frente, a media agüita, a fondo, cerquita, ¿te fijas? contracorriente ahí anda si, si lo veo, de aquí se ve ya, pues te voy a ir grabando yo te estoy grabando al 100 acá ah, vale después me envías los videos si, después los subo y te voy enviando es que a veces los teléfonos no aguantan tanto muy pesados los videos pero yo ahí eso esto es patagonia, ¿cierto? oh, que bueno jajaja mira mira eso voy a decirle al tío que cuando sirve tiene que venir ah, yo le sirve, pero no cuando sirve tiene que ir escuchando si es que están peleando con otro río, ¿no? capaz son pescados de fuerza allá en el maule está la laguna del maule arriba ya sí 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 pero qué pescado sale es cansado o no a estos animalitos así como lo está haciendo está perfecto como hace el cambio la diferencia un señor a otro sí claro no a mí me gustó ese porque ayer cuando lo voy a trabajar dije no es extraordinario tenía comprado más y que el que completó yo uno se lo pasa a mi papá y el otro no que pero se me enredó aquí estamos trabajando en la oficina un rato sí pues y esa fue la primera estancia que sea el primer lugar que pasamos bueno buen punto sí pues como dice el dicho que hacer baqueano para conocer los lugares acá los baqueanos conocen todos sus huellas donde van su parece que voy a tener que cambiar el apellido el señuelo, el señuelo llámese ahora sí se me enredó la hueá se quedó ahí no lo quise cortar está bonito está bonito no tanto como el otro no, pero el grande igual no, si está bonito el largo igual yo lo vi más largo que ancho ahora sí ahí lo vamos a ver si Dios quiere podemos sacarlo ya lleva como 5 minutos si no, si lo vi de allá ah sí tú jugaste grito no sí es el océano de mi socio por celos por celos ahí está ahí se muestra un poquito ¿allá? sí por ahí anda sí, si que anda, siento allá viene para acá dile que vengo para acá si anda por todos lados ahí viene ahí te mando a mostrar mira ¿lo viste? mira lo viste no? jejeje la viste tío y el robo lo acaba de agarrar el otro ahí tiene un poquito más chico vamos a ver Si pudiera mover la cara, me faltaría para la sonrisa. Tiene fuerza todo el muchacho. Tiene fuerza todo el muchacho. Mira cómo se ve. Está tirando fuerte. Este es como un nylon, ¿cierto? 0.35. Cuando usted lo pelee, canseamos lo que más se pueda. Cuando digamos la orilla, no lo levante con el nylon, porque si no se puede cortar el nuevo. Sino que lo vamos a dejar descansar y ahí lo vamos a tomar. No tratar de levantar el peso del pescado con el nylon. Así que canse lo que más pueda. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Oye, qué lindo el tonto. No. Oye, qué lindo el tonto. Oye, qué lindo el tonto. Lo que va a hacer, usted va a tener que correrse un poquito más y pescarlo de acá arriba un poquito, de acá, para que lo tiremos para este lado, como está muy corta pique aquí. Sí. Vale. Eso, tíralo. Eso, tíralo para acá. Eso. Amigo mío. Qué lindo, qué lindo, amigos míos. Miren, con un nylon 035 también se puede. Este es más rosadito que el otro. Oye, este, yo diría que está un poco más grande, miren. A ver. Espérame, déjeme, déjeme para acá. Ahí sí. No, aquí me falta más guincha. Sí. Me falta un poco más guincha aquí delante. Sí. Como una vez también. Sí. Como una vez también. Oye, que está lindo. Espérate un poquito más cerca. Sí. ¿Ya? Sí. Agárralo la colita y oxigénelo. Sí. Miren los amigos, lo que están haciendo acá. Es un ejemplo de pesca. Levanten un poquito. Puedes levantarlo. Pero así agárrenle la pancita. Eso, un poquito arriba nomás para que la gente lo vea. Es pesado. Es muy pesado. Es muy pesado. Oye, es muy pesado. Como 20 kilos. Sí, más o menos. Eso, para atrás y para adelante. Eso. Y se oxigiene bien. Ya, póngale la mano en la panza y lo podrá levantar. Eso, ahí sí. Ahora levantenlo. Bien. Miren la magnitud de este pescado. Buena, Rau. Ya, amigo mío. Esta es la única manera de seguir pescando devolviendo peces. Ahí se fue. Bien. Bien, amigo. El segundo. No, usted. El segundo devuelto ya. Bien, amigos míos. Aquí falta el hombre. Ya estamos casi listos ya. Bien, gente. Y seguimos trabajando en la oficina. Bien, amigos. Bien. Querido, ya tenemos.